Así como ven a esta señora aquí tan linda, esta señora aquí se encarga de ayudar a la gente a echar sus bolsitas a sus carros, esta señora aquí, ¿cuánto tiempo tiene haciendo eso aquí? Ya como 14 años ya creo. A ver hágase por acá, un poquito. ¿Por qué van a sacar la foto? Aquí. Venga. Ah, caray, eso sí me interesa. ¿Usted tiene 14 años haciendo este jale? Sí, mi hijito lindo, pues ya no, ya lo he trabajado con uno de viejo. ¿Y usted qué es lo que hace? ¿Cuál es su función? Acá, este, pues sale una persona llena con su carrito de mandado. ¿Usted le ayuda a echarle? Sí, acomoda su mandadito. ¿Y si le sale su dinerito? ¿Le dan su felicito? Poco a poquito, uno así, sí, uno así, uno así y así. ¿Por qué me estás filmando, hijo? No, porque le voy a dar un regalito. Ándale. No me estoy filmando por eso, yo vengo haciendo un documental mío, pero a mí me gusta que, yo a usted la admiro mucho porque siempre está aquí. Gracias, hijito, gracias. Y a su edad que usted tiene es una señora. Ya a 71, hijito. De regalos de 50 dólares. Gracias, papito, gracias, que Dios te bendiga, mijito. Gracias, gracias. Me da mucho orgullo verla a usted como, como a su edad. Sí, mijito. Muchos chavales están robando, chavales. ¿Su familia dónde está? ¿Su familia dónde está de usted? En México, mijito. Es bellísimo. ¿Usted con quién vive aquí? Con mi esposo. ¿Su esposo en qué trabaja? Pues él es supuestamente eléctrico, automotriz, no supuestamente, es eléctrico, automotriz, nada más que como está diabético, mi hijo se va quedando ciego. Yo la felicito porque la verdad a su edad, usted venir a hacer esto, yo hacía eso en México. Ándale. De chavito, yo les ayudaba a mandados a la gente, les ayudaba a traer mandados, vendían en circo paletas, palomitas. Entonces, este, eso es lo, es un trabajo más noble que pueda haber un trabajo. Sí, sí, yo también aquí fui paletera, papá. Nada más que me saltaron seis morenos allá para la Highland, para las albertas. ¿Lo asaltaron? Me asaltaron. Y dinero, y dinero, y quería dinero, y con pistola, hermano, y dinero. Y no, que dinero, ni que tú, ya sabes, ya sabes cómo somos de mexicanos, ¿no? Sí, sí, me la bendiga. Gracias, mis hijos, que Dios los bendiga. Gracias, papás. Vamos a hacer una comida buena en mi nombre. Gracias, papás. ¿Cómo decíamos, eh? Juanito. Juanito, yo me llamo Cristina. Cristi. Este muchacho me llena de orgullo. Papá, que Dios los bendiga, mis hijos, que Dios los bendiga. Ay, papás. Señora, esta señora aquí, yo me la encuentro aquí seguido. La otra vez, este, también le di una ayudita, ¿no? Para que coma, ¿no? No, no, nada que, no lo hago para que la gente vea, lo hago porque me gusta, me da mucho, mucho cariño, mucho respeto, mirar a una señora de su edad, ella, este, el, 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 ayudarte con tus bolsas, con tus cajas, ella se esmera, ella te dice, no, yo te ayudo, o sea, el otro día yo salí comandado, y me quería ayudar a mí, le dije, no, no me ayude, yo lo hago solo, pero yo le voy a dar para que se compre algo. Y yo muchas veces así fui, o sea, es un trabajo limpio, y es un trabajo noble, un trabajo honesto, cabrón. Creo que es muy obvio que sí. El poder decirle a la gente, te ayudo, esa es una base de muchos de nosotros mexicanos que hemos, nos ha llevado al triunfo, porque hemos, hemos sido luchistas, hemos trabajado, no hemos robado, no andamos robando, no andamos haciendo maldades, y mucha gente joven se dedica a robar, a hacer sus chingaderas, y hoy día, pues así es la vida. Vamos a bajarnos ahorita aquí, si acuerdan del muchachito de Oaxaca que le compré sus tenis, y al otro muchachito que le mandé sus 100 dólares, el primer envío que les había mandado, creo que aquí está, ¿no? El primer envío se había cancelado por razones de que, pues no lo pudieron sacar, y como un día andaban, ya se venían al autobús ellos, desde no sé qué pueblo, hasta otro pueblo para poder sacar dinero, pues no pudieron sacar dinero, y ese día andábamos, andábamos con este muchacho que anda grabándome, andábamos en Los Ángeles grabando, ¿verdad? Entonces tuvimos que ir a ponerle otros 150 para que los pudieran sacar rápido por otro medio. Diablo, señorita. Y fue la única forma que sacaron el dinero, vamos a ver si nos contestan muchachos, porque vean que de quién estamos hablando, ustedes ya saben, porque ustedes miraron ese video, aquí son de, donde, Ujalcalpan, Oaxaca, le mandamos sus claves, cuya chivas, aquí está, me mandó una foto nada más del dinero que lo recibió, no me mandó su cara, no sé por qué, pero bueno, vamos a ir a retirar el otro dinero, vente, sigue, miren, porque son estos 150 barros que nos están haciendo aquí estancados, nosotros nos vamos a ir a chingarnos unos camarones aquí, a ver qué tal están, supuestamente están bonitos, ¿ok? Estamos ahí, para acá, a ver. Vamos a irnos, a ver si nos, a ver si nos, dan el dinero rápido, para ir rápido.